La Guardia Civil imputa a un conductor que se grabó conduciendo a gran velocidad llevando a su hijo menor de edad, sin elementos de retención infantil. Se le imputa un delito contra la seguridad del tráfico consistente en conducir un vehículo a motor con temeridad poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. El imputado que colgó el vídeo en una conocida red social se grabó a sí mismo conduciendo a gran velocidad y con su hijo de cuatro años de pie entre los dos asientos delanteros. La Guardia Civil de Soria ha imputado a S.S.D. de 25 años de edad, vecino del burgo de Osma, Soria, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. La investigación se inició a raíz de una colaboración ciudadana donde se informó a la Guardia Civil de un vídeo colgado en una conocida red social, en la que se veía como un conductor de un vehículo se grababa a sí mismo conduciendo a 190 kilómetros por hora adelantando en dos ocasiones a otro vehículo con el que entabló una competición en la vía. Continuando con las investigaciones los agentes pudieron constatar que estos hechos habían ocurrido en el verano del año 2012 en la carretera A-15, dentro del término municipal del burgo de Osma, Soria, mientras el ahora imputado viajaba acompañado de su hijo de cuatro años de edad al que se podía ver de pie entre los dos asientos delanteros y sin ningún tipo de sujeción o elemento de retención infantil, poniendo en grave riesgo la vida e integridad del menor.